Ahora, daremos paso a Camilo Rengifo, presidente del Club de Inversión y Negocios y director general del Congreso. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Los miembros del Club de Inversión y Negocios saben, y siempre lo he dicho, que ser presidente para mí no es un privilegio, sino un servicio. Son un cúmulo de responsabilidades que yo he aceptado y que mi objetivo es crecer y hacer crecer. Entonces, es por eso que ellos tienen muy claro que nosotros no estamos más arriba que ellos, sino que somos también un miembro más, solo que con más responsabilidades. Entonces, así quisiera darle las gracias a ellos. Como lo había dicho, lo más importante de los equipos son las personas que lo conforman. Si bien los objetivos también lo son, si no hay personas que logren los objetivos, entonces no tenemos nada en un equipo. Entonces, es por eso que le doy las gracias a los 110 miembros del Club de Inversión y Negocios, por todo el amor que le tienen al evento y todo el trabajo que han hecho a lo largo del año. Y a ustedes, evidentemente, nuestros asistentes, este Congreso se hace por ustedes, se hace para ustedes. A lo largo de estos 10 meses, hemos conseguido a más de 50 patrocinadores para brindarles la mejor experiencia en la plazoleta y con los concursos. Más de 12 ponentes para que vengan aquí a exponerles sus experiencias de vida y toda la información y formación que ellos tienen para compartir. También, en la parte de logística, nos hemos preparado y hemos realizado todas las diligencias pertinentes para que los horarios se cumplan, para que pueda haber orden y el Congreso se desarrolle de la mejor manera. Y por parte de mercadeo, también todo lo que tiene que ver con la línea gráfica, las camisetas, las pantallas y las redes sociales por donde nos comunicamos. Entonces, todo esto es para ustedes y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos disfrutado para brindárselos. Entonces, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ustedes y el equipo. Gracias. 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 Gracias.